¡Aplausos! 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 La verdad es una tóngola y arriba y a ver. Si yo fuera marador, me veré a comer. Listo es de mi amigo, lo que venga a mi por cien. Si yo fuera marador, sabría amor y audición. Para gritarles a la FIFA, que yo solo a la tóngola. La verdad es una tóngola, de noche y de día. La verdad es una tóngola, de arriba y a ver. La verdad es una tóngola, de noche y de día. La verdad es una tóngola, de arriba y a ver. Si yo fuera marador, me un partido que ganaba. Si yo fuera marador, me una mano en el altar. Si yo fuera marador, me veré a comer. Porque el mundo es una tóngola, que se viva flor de pie. La verdad es una tóngola, de noche y de día. La verdad es una tóngola, de arriba y a ver. La verdad es una tóngola, de noche y de día. La verdad es una tóngola, de arriba y a ver.